El Poder Judicial de la Federación en Querétaro se mantiene en paro de labores por tiempo indefinido. El detalle con Nadia Bernal. Pese a que la reforma judicial entró en vigor el pasado 15 de septiembre, continuará el paro de labores del Poder Judicial de forma indefinida. Dio a conocer la jueza Griselda Saenz Horta, directora regional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Frente a trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Querétaro, congregados a las afueras de la sede judicial en la entidad, Saenz Horta dijo que el paro continuará, aunque no detalló el motivo o las estrategias que justifican la continuación de éste. La jueza pidió paciencia a las personas que tienen sus procesos judiciales en pausa, pero negó que esto perpetúe la falta de acceso a la justicia. Por el contrario, subrayó que aunque el paro de labores prosiga, se seguirán atendiendo asuntos urgentes. La jueza Griselda Saenz Horta calificó a esta reforma como un retroceso en la operatividad y contrario a los principios constitucionales. Añadió que esta nueva reforma vulnera los principios republicanos y desecha la gesta jurista. Sobre la votación realizada en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, Saenz Horta agradeció a los legisladores que votaron en contra de esta reforma. Para Magazine TV, Nadia Bernal.